Hola a todos, con usted el instructor Fide Gerardo Hernández, clase de ajedrez, estamos viendo finales de partida, finales de torres. Diremos que hablaremos un poco sobre la fisonomía de la torre, un poco de las características de la torre. Si ponemos una torre en un tablero vacío tendrá 14 casillas de alcance de cualquier ubicación, pero otras piezas como reyes, caballos y peones tienen un alcance más limitado, por lo que son más eficaces en su área cercana. De esto sigue que la torre se siente a gusto en la banda, en la banda se refiere a ahí, en lo de Che, en el borde del tablero, ahí es cuando la torre se siente cómoda. Alejada de la amenaza enemiga y a la vez manteniendo el alcance propio. Vamos a ver un ejemplo clásico de otro tipo de final, torre contra peón, donde el mismo concepto de la torre en la banda es también de mucha importancia. Este es un final de Ricardo Reti, gran maestro Che Colobano. La primera jugada de las blancas para impedir la coronación del peón negro es torre D1. La torre llega a la banda, alejándose del rey negro sin disminuir su propio alcance. Tras rey D7, las negras logran hacer tabla con rey E4. Ustedes pueden comprobarlo por la lejanía que está el rey blanco. Entonces, torre D1, rey E4, si rey D5, rey D7. El famoso concepto de oposición y acercamiento. Entonces, tenemos torre D1, rey E4, rey D6. Y las blancas enseguida ganan porque el rey logra acercarse al peón antes que este llegue a coronar. Y se produce gracias al alejamiento que tiene la torre blanca del rey negro. Un detalle muy importante. Vamos a ver a otra. Ahora, el siguiente ejemplo. Acabamos de ver una torre blanca realizando un ataque frontal. Volviendo a la fisonomía de la torre, es importante darse cuenta de su excelente movilidad. Sin demora, se cambia de una columna a otra y pasa por distintas filas. Colocando la torre detrás de las piezas del rival, se puede efectuar un ataque desde atrás, tal como lo mostraremos en el siguiente ejemplo. La tarea de las negras es impedir que este rey blanco vaya hacia E6, lo cual permitiría, mejor dicho, la posibilidad de jugar torre H8 por parte de las blancas, dando mates. Entonces, la idea de las negras es impedir esa maniobra. ¿Cómo lo haces? Con la jugada torre A1. También sirve torre A2, torre A3, torre A4, pero torre A1. Por concepto, entre más lejos de las piezas enemigas, mejor está que uno ponga su propia pieza. Rey E6, torre 1 jaque. Rey D5, torre D1 jaque. Rey C6, torre C1 jaque. Este método de defensa, sobre el cual veremos más tarde algunos ejemplos, fue descubierto por Filidor. Interesante posición, nuevamente tabla, donde la torre negra se desplaza muy bien por la banda del tablero. Espero que les haya gustado estos ejemplos. Vuelvan a repasarlos, a estudiarlos, estos procedimientos, porque es fundamental tener claro el concepto de cómo jugar bien estos finales de torre, como he mencionado en los anteriores videos, son de muy difícil ejecución y de lograr la ventaja. Por eso se requiere una maestría. Para lograr esa maestría, se requiere con la práctica y con el estudio de lo que estamos mostrando. Muchas gracias y hasta pronto. Nos veremos.